bienvenidos supervivientes un día más a un nuevo una nueva serie de mi canal que va a ser gold rush y nada sin más dilación le vamos a dar caña a este juego vamos a empezar un nuevo juego le trastea un poquito así que vamos a probarlo juego es un poco como algo que dice pero está mucho están todavía en versión beta así que vamos a probar vamos a hacer nuestra primera está a ver estás buscando una guía de sistemas dos formas de tener información no sé qué juego primero está trata no me lo muestres me interesa lugares pueblo tiendas servicios máquinas o dominería el diario el diario en el diario te explica paso a paso como consigues las cosas ahora que el juego en este sentido está bastante bien porque te dice pues como tienes que conseguir el tier 1 luego pues el tier 2 que te dice que te tienes que comprar este tipo de maquinaria y comprarte ya cuando empiezas aquí a flipártelo pero vamos a empezar con el tier 1 directamente vamos a ver pues en esta partida vamos a ver cómo conseguimos ahorro este es el coche que me dan que no sé por qué tiene que ser del ejército de los eeuu pero bueno es un excelente con el x arranca con él el c se cambia de vista en el espacios el freno de mano y más cosillas pues no sé con el punto cambias a la pala ahora lo veréis bueno bueno a dónde voy un accidente tú la vuelta me ha jodido el palo a ese hola perdón enseño la gente o te jodido el otro palo tío como os hemos visto en el diario ese que te aparece que sale aquí dando la m el coche aquí bien aparcado en medio de la avenida esto es el banco vale si le damos a la m le damos a diario te dice que lo primero te escribes en el banco rentar la parcela de ultan arnold este el viejo arnold y luego que te vayas a la casa y compres estos componentes esto ya lo he hecho antes lo está trasteando sabes para ver como iba a juego bueno aquí eso se engancha con cualquier cosa está con una piedrecita le damos a la e y me dice que tengo 124 dólares vale y esta es la vieja parcela de arnold pues vamos a alquilar alquilada ya está y yo mi consejo no hace falta tanta pasta para el principio te pide un crédito como mucho a dos plazos a tres pues a tres préstamo préstamo de mil dólares a uno a dos o tres no me he dejado pedimos el préstamo ya tenemos 1200 y ya con este préstamo podemos hacer por más cosillas podemos comprar los materiales que nos pide que nos dice ahora mismo aquí sabes en el diario sobre todo esos materiales hay una parte de este material que ahora os voy a enseñar que ahí donde está el kit de la cuestión y ya soy minero profesional chaval mira yo como mira 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 yo como saca el brazo por la ventanilla ahí va ya está pasado de vuelta me parece a mí yo siempre la dejo aquí más que nada porque luego la furgoneta directamente abro esto bueno está aquí donde compramos el material para para ser mineros de primera con luz esto es lo que quería enseñar hay una que clasifica bomba combatea y bomba simpatea a una la tienes que echar agua tú te puedes imaginar y a la otra no a la otra la compramos vamos a comprar esta una de esta no espera que os enseño para que lo intentéis bien luego tiene dos tramos este es el primer tramo que pone unidos y este último tramo que pone 34 compramos uno de cada este uno este otro este otro ahora las mantas donde se va a quedar el oro incrustado de estas necesitamos cuatro porque no me deja coger más alfomería para batea alfomería para batea entonces esta compraremos una creo que esto no lo puse la otra y donde estaban las otras no estaban ahí bueno vamos a seguir investigando vale para la mierda esa necesitamos un motor bomba de agua pequeña una de estas por eso necesitamos el crédito porque si no nos llegamos si no te toca estar ahí arramplando ahí vamos a empezar fuertes cogemos una manguera gruesa para coger agua una fina y san peter y realmente esto tendría de coger dejar de coger cuatro pero porque no veo más bueno necesitamos todo esto es cojo dos no me deja que pase aquí a ver bien bien encontraste a estas cosas a la orden de fuera vale pues ya está ya se que no me dejaba coger más a lo mejor porque iba lleno ya vamos a ir echando las cosas al coche venga coño este juego se queda super bugueado no hay no más fallo que un copeta feria esto el juego esta chulo eh luego pero recordaros que es un early aces y que va a ser un early aces pues tienen que ir haciendo cosas se supone no hay no hay ni todas las mantas tío si las mantas no voy a poder hacer nada mira eso se queda ahí, mi puta mano está poco fuera vale, así vale vamos a ver si me deja comprar lo siguiente voy a comprar una de estas para llenar la combustible de estas tengo una tengo que comprar tres más vale y, y, y un filtro filtro para el agua y ya nos vamos de estas creo que tengo una en el campamento y de estas también, no las compréis es una tontería ese era porque no tenía más espacio voy a configurar una cosa no, no me deja configuración control de sensibilidad de rato vamos a bajarla un pelín creo que va muy deprisa voy a aplicar atrás no es muy deprisa el filtro mira, ¿ves? me deja medio medio colocado no, me deja porque está ahí detrás de esto estas son las mantas donde va enganchado el oro el manejo es una puta mierda la verdad a ver si esto lo arreglan porque ya se me ha caído tío vamos cierra ahí intenta ponerla encima de la otra aunque sea aquí así y ya está bueno pues con esto hemos comprado todo lo que hacía falta para para montar nuestra primera parte de las minas ya os he dicho que esto lo había tocado antes un poquito porque este juego si no le tocas un poquito hacer un gameplay para mí me parece un poco absurdo porque vas a ciegas ¿sabes? y el que diga que lo hace a la primera miente quitamos freno a mano y nos vamos muy importante aquí te pierdes con mirarlo ¿vale? la mina de Arlon es la comisaría que veis aquí a mi derecha pues ahora todo de frente aquí tenéis que darle a la Q para poner el control de atracción la fórmula no se vaya a tomar por culo aquí a la izquierda por la vía del tren y nada es esa fábrica que hay ahí ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va bueno 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 no me trompea el coche está guapo el juego ahora lo vais viendo tengo que ir por aquí por donde la fábrica y en la fábrica a la izquierda vamos a poner el control de atracción que realmente el control de atracción me parece a mí que lo que es una reductora o algo así ¿no? aquí tenemos a la mina de Arlon bueno esto es todo el terreno que tenemos ¿vale? os lo voy a enseñar un poquito donde se puede farmear donde vamos a poder conseguir oro pues mira toda esa parte de aquí es para con la máquina que realmente yo no lo he probado o sea está bien lo de la máquina ni la he tocado o sea he tocado solo es lo que lo que vais a ver hasta ahí he llegado mis conocimientos de buscar oro pero bueno he visto alguna gente que por aquí lo que no sé si luego lo podrás reunir a hacer una mena con el bulldozer o no sé bueno ya se irá viendo aquí paramos ponemos el freno en mano paramos el motor va se me ha olvidado la gasolina me ha olvidado la gasolina bueno vamos a montar todo el chiringuito y me voy a por la gasolina ¿no? mira han salido las dos casi vale vamos a coger el uno y nos lo vamos a llevar aquí a la zona de esta del río de aquí que es la primera zona ahí sí me deja ver que no se ve nada vale estas esas traviesas de madera ahí es donde tienes que poner esta artilugio artilugio batea como pues ya se llame yo no soy un experto es que sale en la zona varilla le ponemos y la marcamos bueno aquí tenéis la base ahora cuando termine de montar esto lo enseño voy a seguir con esto o para allá ya ves como montado como una especie de ramba te quedas todo atrapado con cualquier cosa ahora vamos a coger el motor que lo vamos a poner a una cierta distancia porque a mí me molesta mucho ese me vuelve loco eso ahí porque se arranca desde aquí ahí ahora sobre todo ahora vamos a coger vamos a terminar de montar el motor vamos a coger la manguera roja que es la que coge el agua y hay que buscar in y de aquí ahí ahora vamos a poner el filtro creo que sí ¿no? out es fuera sí no sé yo eh bueno vamos a coger mira vamos a coger ya la manguera pequeñita vamos a dejar aquí en medio vamos a seguir vamos a perseguir montando nuestro nuestro es que estoy acostumbrado a mirar abajo nuestra pequeña zona de mina la hemos puesto bien porque el filtro va ahí puesto el filtro ahora ya se nos queda la parte de arriba de la batea que recordar que esta bueno esto se ha bogeado madre mía portergeist chaval esta no le tenéis que echar agua agua es la va a dar la máquina ¿vale? entonces ahora de aquí conectamos si me deja y aparece ahí y de aquí ahí está un pelín intensa pero me vale o sea que ya va a más tío bueno hasta que no le quito la ultrugia y no me va a coger la mano pues a ver si se queda me da igual que esté tensa y ahora las mantas voy a poner en los carriles y creo que había una cosa nueva pero no lo sé ¿este lleva manta? no solo lleva ahí y ahora los carriles parece que tiene un imán en el coche tío nos sobra 499 que tenemos para pagar los días de crédito son dos por lo menos en el alquiler ahí va tú que me echas el ruzco cuántas he comprado tenía que tener más falta una bueno están todas se me va pues yo perdié por el mismo no me deja tío me lío yo solo te vas con gilipollas vale pues ya está la chiringuita me falta la gasolina me voy a quitar un momento esto vamos a bueno pues ya está ya tenemos montado aquí el chiringuito aquí te dice que ya lo tiene que tal pascual y ya solo es coger tierra aquí pero claro no tenemos agua porque no tenemos gasolina pues tenemos que ir a Puebla por gasolina vamos a poner un poquito la radio ¿no? aquí voy a poner la presura escuchar un poquito de lo que sé el fogol o algo ahí va ahí va que no he puesto la diferencia que me mato yo voy a cantar yo voy a cantar yo voy a cantar esta canción para mi gente cualquier cosa macho lo para el juego vamos para el pueblo vamos para el pueblo bueno ahora que darle el nombre aquí a mi muñeco vamos a llamarle si le pongo su nombre si le pongo su nombre es el cabrón vamos a llamarle Ezequiel Ezequiel el minero este tío es Ezequiel el minero que viene además de este tío no es americano ni canadio este tío es un emigrante que ha venido aquí a Alaska a intentar buscarse la vida de la mina Gerais de Bogotá no, aquí tú fíjate 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 pero ninguno más Ezequiel un luchador vamos pasa que esto es fíjate en Estados Unidos y en el fin de la mina no es racista pero Ezequiel tiene un plan ya no que te voy a por gasolina no compras nada más y de paso lleno el depósito del coche no hay pito aquí no hay claxon ahí va nada a mi coche le queda ahí por lo menos para un par de días pues nada a la gasolinera venís aquí le dais a la E le dais a todos los galones que se puedan repuesta 40 dólares y de aquí a aquí son una vaca por ahí no hay que enseñar la gente como le ha ido el día vaya hostia que tiene el coche también de enseñar la gente una mierda de coche no hay dinero hay dinero para buscar dinero pero no hay dinero para poner un coche recente a la beneverita venga ahí va bueno accidente mortal vamos a a ver que hacemos aquí vamos a encender la máquina vamos a recoger un poquito de oro si es controlable puedo hacer le ponga el control de tracción le ponga lo que quiera al tío le da igual con su hombros fuera él no sufre para qué va a subir luego eso las cargas que tiene son las 11 del primer día sin media mi primer día en Alaska he pedido un crédito me han dado una parcela me han alquilado una parcela estoy viviendo el sueño americano vamos a poner el control de tracción que se va el coche a la mierda y nada la verdad es que deseando coger una máquina ya vamos a intentar recoger todo lo posible pues lo que está viendo es un poco coñazo o sea que os voy a ir dejando viendo los montajes como recojo un poquito de oro os explico un poco como va a ir esta serie voy a hacer los montajes de como recojo un poco de oro y luego bueno cuando ya tenga la máquina pues pues si ya haré más más gameplay de como es la máquina cuando me vengan los del banco pidiéndome pasta para que les pague crédito pues ya sé ya veremos si les pago o no les pago ahí a tope ¿no? esto vamos a dejarlo en el coche ya sabéis que conmigo siempre va a haber orden tío una de las cosas más importantes para mí orden bueno esto ya está todo ¿vale? vamos a decir que recoge el agua tenemos la manguera que va a la batea que va un poco tirante mira que me jode a ver ahí no tío aquí sí estas cosas son tendría que haber puesto un control de movimiento de donde quieres colocar el objeto en plan como el 70 today o alguna cosa así ¿no? bueno espero que lo vaya poniendo bueno ya está todo activado vemos aquí esta palanquita activamos ¿y ves? ahora sale el el agua en color verde super importante nadie lo dice en ningún gameplay que había visto de esto le das aquí y ahí es donde sale le das aquí y te sale el internet eso es en el punto ¿vale? y bueno esto se supone que es la arena rica hay un buen trozo ¿vale? el problema es que claro yo cuando esté allí no voy a ir hasta aquí pretendo tener ya el oro suficiente vamos a acabar un poquito vamos a llenarlo ahí va ¿sabe lo que se me ha olvidado? ya se me ha olvidado otra cosa macho ¿sabe lo que se me ha olvidado? un cubo joder macho la tercera vez que irá al pueblo macho no se la es muy rentable a mí ¿eh? entonces vamos a llenarlo vamos a retirarnos un poquito aquí y nada se van llenando las mantas que hemos puesto ahí parece que no pero se pierde oro ¿ves? hay que pierde siempre oro y esto vamos es 100 veces mejor que estar bateando cogiendo oro lo bateas tú flipas y si no echándole agua no, no aquí te pones a acabar y lo sacárselo como como un animalaco venga aquí soy minero soy minero pero mi idea no es ser minero no, no, no yo quiero vivir el sueño americano el sueño americano no va a estar paleando todo el día este juego se puede contratar gente vamos a ser unos tíos que contratamos y poco más y a buscar oro no es recomendable os lo digo no es recomendable poner llenarlo a 100% esto sacas el mismo oro que si lo llenas al 50 creo que es al 55 ahí está lo dejas al 56 vale ya está vengo aquí me pongo la mano la vamos a apagar mira, lo tenemos al 50 y tantos por ciento estas mallitas ya tienen oro ahora cojo y me tengo que ir a por unos cubos bueno uno de los cubos lo tenemos aquí el que os he dicho que no compréis no sé si tengo más cubos a lo mejor hay cubos no no sé este este ya te lo juego te lo juego por defecto vale si tú no quieres comprar nada de esto ni pedir crédito ni nada de nada que con este es donde bateamos el oro que puede ser una zona llana o la más llana posible ahí vamos a por la batea y ahora lo tenemos que coger otra vez el puto coche donde está la batea aquí no me voy a gastar dinero en la batea si me la dan ves que aquí es donde se usa ahora esto ves yo para poder sacar el oro de ahí necesito unos cubos blancos que venden en el sitio ese voy a meter otra vez y ir a por el sitio ese madre mía vaya cuenta que doy da igual vamos al pueblo cojo los cubos os enseño esto bueno 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 tengo accidente mortal si este es una castaña a ver si me venden otro coche por ahí y os enseño eso vamos recogiendo un poquito de oro tal diferencial en la carretera aquí parece ser que es yo he estado mirando bastantes tutoriales por eso me he comprado tutoriales he estado viendo gameplays por ahí bueno que me mato vaya mierda de coche vaya mierda de conductor no se las dos cosas pueden ser no conductor soy bueno soy buen conductor para el coche que es una mierda de que tener los ejes doblados este juego lo he estado mirando bastante y me ha gustado me ha gustado entretenido es un juego entretenido ahí va ahí va que si no he hecho nada madre mía la castaña del coche este tranquilo te deja ir no se aquí la compra he comprado un par de cubos hola amigo que tal majo no va a pagar ni el coche me vendes un par de cubos de estos pero mira de estos si me va a hacer falta entonces me lo voy a comprar 6 que no me salen muy caros a 30 pavos que realmente luego mmm no voy a usar todos no voy a ir viviendo pues aquí en el diario estoy ya en el tier 1 estamos en el tier 1 vamos al tier 2 que realmente nosotros estamos entre una especie de tier 1 y tier 2 porque somos muchos dos yo sobre todo para el tier 2 bueno la entremedia es que esto es el tier 1 al fin y al cabo ¿vale? ok ¿cómo estás? creo que es el tier 1 ah ya estoy este es el tier 1 te pide que hagas esto que lo prepares y una vez que lo tengas montado que te pongas a buscar pero el tier 2 ya te pide una excavadora la pequeña y tenemos que comprar este cacharro y eso vale dinero vale dinero luego parece que adentro del tier 2 hay como tier 2 y punto 1 y punto 2 bueno no sé si luego ya parece que vas con una clasificadora o es la misma es el montaje está diciendo como va el setup que va la bomba de agua a la máquina una extraeléctrica a la máquina un cubo o varios cubos luego tienes que tener una separadora de magnetita para echar los cubos bueno eso lo iremos viendo en el siguiente capítulo no no adelantemos hechos voy a coger los cubos los tenemos aquí y ahora hay esta mierda ya lo que he hecho es un día de esta manera no sé por qué no me deja coger cuatro cubos de estos que yo lo metería uno dentro de otro pero bueno me gustaría más rápido vamos esto son cosas mías ahora no ven bien porque ya esto es una chagada los cubos ya los hemos comprado si no tenemos que volver a venir luego más adelante compraremos otro de estos de gasolina otra vuelta más ya espero que sea la última chicos ya de aquí para casa me equivoco el juego está muy chulo la verdad si yo creo que esto tiene su cosilla el juego tiene su aquel ahora le voy a ir viendo esperando para que me mato que se me sale siempre el coche aquí me va a frenar un poquito ahora vais viendo como se coge el oro está curioso el que haya seguido yo seguía mucho esta serie sigue siguiéndola ahora parece que va a salir la nueva temporada y bueno es una serie entretenida que te cagas de las pocas de discovery que entretenen esta es la de los peces el de cazador de monstruos ese es buenísimo también nada chicos espero que estéis cómodos viendo aquí el gold rush vamos a poner el diferencial vamos a ver que me pegue una hostia va a ser la primera vez que llego a primera va a ver como que se ha enganchado con la roca esa ¿estás vacinando o qué? no ha tocado así de resquilón y ha pinchado va a apagar el coche en condiciones que realmente yo creo que aquí no es el sitio para aparcarlo el sitio para aparcarlo es este ahí está este es el sitio para aparcarlo ahí aquí ya vamos a encontrar nuestro aparcamiento definitivo solo voy a coger uno con uno me vale y me sobra si alguien sabe que hacen falta porque yo he hecho todas las mantas en uno ni me complico yo no he visto ni que pierda más oro ni que gane más oro ni que nade nada es una manta aquí hago misilo de cosas aquí dejo todas las cositas que voy comprando no me hacen falta bueno no me hacen falta pero más adelante vosotros me entendéis creo que este es el primer juego en el que juego que no hay muertos no hay muertos no voy a matar a nadie no puedo matar a nadie me seguiré montando mis fantasías de las hipotecas y eso sobre todo no pagar el crédito para mí un requisito indispensable porque me compré este juego es no quiero pagar un crédito voy a pedir me voy a arruinar comprando cosas más adelante ya cuando tenga el juego bien avanzado casi para el final y una vez que tenga todo bien comprado con todas las máquinas el tier más alto que no sé cuál es ahora mismo vamos a verlo cuando tenga el tier más alto aquí hay remolques mira, mira está muy chulo está muy chulo la excavadora grande que hay mejor que la excavadora pequeña una excavadora grande por supuesto el de la familia mira, te dice hasta la potencia y todo qué bueno tío giro no entiendo eso revoluciones por minuto sí límite de revoluciones por minuto batería, piñado filtro de combustible esto parece ser que más adelante se van a ser piezas que se vamos a tener que intercambiar los bulldozers la excavadora una vez adquirida una conexión a ver conducir la excavadora desde la área excavadora hasta que la planta lavado para tomar la mayor parte de tu tiempo en trabajar esto es para arrastrar eso ya va a ser la hostia tú fíjate un bicho este wow va a estar guapísimo el juego sistemas de juego contratar a trabajadores tratarle como que esto está en inglés tío hay cosas que no las han los edificios preparación de conexión excavadora cargado lavada ya lo iremos viendo chicos ya lo iremos viendo ahora vamos a recoger este oro este cubo tiene que tener agua no la tengo y la va a coger ahora mismo yo me lo pongo aquí cojo una manta y intento dar dos veces y que me diga eso una alfombrilla no tiene más oro cojo la siguiente alfombrilla y va cogiendo el agua color me dice que no tiene tal que no se lo lleva tampoco ¿sabes? pues si no serían cuatro cubos y yo vas a usar cuatro cubos que luego la vida real si son cuatro cubos pues seguro que la vida real si son cuatro cubos es lo normal porque si yo metiera esta alfombrilla ahí pues se llevaría el oro que ha puesto la otra está claro no, 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 no vemos que está todo el oro ahí vale, pues ahora tenemos este oro ahí cojo esto aquí lo vacío lo dejo aquí uy, va y vamos a la parte una de las partes más divertidas bueno esto es el movimiento del ratón con el ratón se mueve la batea se sube se baja con el botón el botón izquierdo el botón derecho y con lo que te mueves por el escenario pues las va girando truquito eso es se moja un poquito así ya está con eso vale y tiene que coger ese color ¿ves el oro que está quedando ahí ya? ahí, ahí, ahí me mola me mola esto bueno todavía la puedo mojar un poquito más no, no tiene mucho más bueno no es mucho va bien poco con el shift cogemos las cosas ya me ha pasado alguna vez que se me bogea el juego cogiendo oro o sea que no digo que no puedo pasar esa pesquita también tenía buena pinta también todas las que coge con la pinza son buenas con el chupón son pequeñitas hay una escondida la has visto vale pues ya está no hay más de esta manera yo siempre antes de tirarlo le meto un bañito nada no tiene nada pues ya está uno ha dado ahora volvemos a coger el cubo le vamos a echar dejamos el cubo lo vamos a coger le vamos a dar avanzamos un poco para adelante siempre un poquito inclinado hacia nosotros como a mí me gusta tenerlo así que coja un color amarillo amarillo ese amarillo uy este amarillo me gusta mucho vamos a vaciarle un poquito de arena sí, sí vamos a recogerle un poquito más vale bueno aquí hay una buena picada ¿cuánto llevamos? nada ni un gramo llevamos vamos vamos por medio gramo esa tiene buena pinta esa pipita ¿eh? ay dámela esa mía esta esta también y esa no hay ninguna más nada 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 la vacía del cubo pues la verdad es que no sé si se cae o no pero vamos sería una putada que te cagas ya estoy viendo la fiebre del oro la fiebre del oro eso también es grande eso también todas las que son de la pinza son buenas vamos que vamos a llegar al gramo de oro porque imagino que una onza será algo más de un gramo será un gramo y medio porque estas cosas de los ingleses ya sabéis cogerla que es esto tienes mucha suerte nunca antes habías visto nada parecido es la pipita de oro más grande que has visto en 40 años de minería espero que no sea solo suerte de los principiantes si la uses sabiamente claro y más hablando con con mi amigo que en cualquier momento se dispara este se va al casino de nevada o algún sitio eso que le queda cerca y se lo gasta todo todo solamente para dejar de cavar con la paga y empezar a usar maquinaria adecuada comprueba que necesitas para poner en marcha la planta de lavado móvil no te olvides de la excavadora incluso la más pequeña debe ser suficiente para ti hostias vamos a ver que pepita me ha tocado ¿no? 40 onzas 40 onzas señores 40 onzas dinero 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 pero bueno eso ha sido mi primera acabada tú vamos ya chaval y todavía me queda eh 40 onzas tío 40 onzas en el primer episodio chicos esto pinta bien vamos en la otra partida me he tirado acabando cuatro días del juego y no sé si llega a las 40 onzas que da buena la hostia a ver mira mira esa tiene buena pinta eh si si vamos a traernosla a ver esa ¿eso qué es? ¿por qué no me deja cogerlo? no sé tienen pinta sea grandes tío ¿por qué no me deja cogerlas tío? ahí ahí macho esa no me deja cogerla ¿por qué no me deja coger esa? ¿esto es oro? ¿por qué eso no me deja cogerlo si se puede saber sale más oro todavía esa esa ¿cuánto ha sido eso? uff casi cuatro micras no si algo más de más cuatro micras tío es que no sé tengo que mirar la tabla pero una onza no sé cuánto será una onza a tomar por saber pero mirad mirad cuánto es una onza para saberlo bien chavales para decirlo perfectamente cambiarlo a métrica nada nada de mierda de estas de los ingleses esto se ha acabado ya no hay más oro pues nada pues ahí muy bien pues nada chavales aquí os lo dejo vamos a ver el siguiente episodio voy a intentar a ver para comprar una máquina o comprar algo o ver cómo se puede hacer o cómo no se puede hacer investigaré un poco yo creo que con cuarenta onzas y un cuarto no creo que llegue muy lejos dice que me puedo comprar una máquina pero vamos creo que deberíamos de seguir cavando un poquito más por aquí interyentar llegar a las cien onzas y a las cien onzas ya comprar una máquina en condiciones bueno supervivientes espero que os haya gustado suscribiros y nada hasta el próximo episodio nos vemos